Dios te bendiga, te habla Olga Pomales, pastora de las mujeres de aquí de la iglesia First Baptist Burleson en español. Y deseaba extenderte una invitación para una reunión que estamos teniendo las mujeres los viernes, todos los viernes, aquí en la iglesia First Baptist Burleson en el salón Lecture Hall. Nos estamos reuniendo de seis a ocho y media y estamos ahí trabajando con un proyecto que tenemos que se llama Ayuno para el alma, que viene de un libro que escribió la autora Cindy Trim. Este viaje, este Ayuno del alma, se trata de un viaje hacia nuestra alma, un viaje donde vamos a estar examinando nuestras características, nuestro carácter y vamos a estar viendo qué características nosotros necesitamos fortalecer en nuestro carácter, qué características no tenemos y necesitamos adquirir. Es un viaje que vamos a hacer con la ayuda del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. El Señor nos va a ayudar en este camino, estamos juntas, nos estamos apoyando las unas a las otras, estamos discutiendo las características, tenemos una característica por cada día, por 40 días, de lunes a viernes, estamos teniendo el fin de semana libre, pero cada día estamos estudiando una característica. El propósito de todo esto es llegar a ser mujeres auténticas, mujeres que somos lo que nosotros parecemos que somos. Nosotros somos mujeres cristianas que amamos a Dios y eso queremos, queremos ser mujeres auténticas. Y este proyecto nos va a ayudar mucho a lograr este propósito. Que Dios les bendiga, les esperamos y les estaremos dando más información ahí en nuestra reunión, este viernes a las seis, aquí en la iglesia. Gracias.